IDEAFIT IDEAFIT es el innovador dispensador de iPack, diseñado para facilitar las operaciones manuales de envasado. IDEAFIT es extremadamente ligero. Solo pesa 1,3 kilogramos. La inserción de la bobina se ve facilitada por la varilla liberable fijada al bastidor del dispensador. En la fase inicial de envoltura, deje el freno en punto muerto presionando la palanca de freno y fije la primera solapa de film al palet. Gire la primera esquina de la paleta y ajuste el freno a la tensión deseada. Para embalar la parte superior del palet, sujete el dispensador por la rueda. Utilice en cambio la empuñadura en T para la parte central del palet. En la parte inferior, la operación de envoltura se ve facilitada por la rueda, que evita que el operario fuerce el tronco. El uso del dispensador permite envolver el palet, garantizando la correcta estabilidad de la mercancía. En la fase final, se recomienda subir a la parte central y cortar manualmente el film adhiriéndolo al palet. IdeaFit es versátil porque puede utilizarse empujando o tirando a discreción del operario. El hendido del refuerzo es posible girando el dispensador 90 grados. El dispensador IdeaFit también facilita la envoltura de palets altos y la cobertura de la parte superior. En comparación con la envoltura manual tradicional, el uso del dispensador permite al operario reducir el tiempo necesario para envolver el palet y al mismo tiempo ayudaba a evitar problemas musculoesqueléticos. Una vez finalizada la operación de envoltura, el dispensador puede guardarse fácilmente en un gancho o mediante imanes. IdeaFit puede utilizarse con bobinas con tubo o en versión net roll. Es decir, sin tubo de cartón. Lo que permite desenrollarlas hasta el último metro. прыgando? Cuesta es mundial. Un 무� practical